Buenos días. Hola, hola, buenos días. Isaac. Sí. Un gusto saludarle. Mi nombre es Jonathan Guzmán. Soy parte de Inglés Corporativo. Yo voy a estar brindándole una pequeña introducción de cómo funciona la plataforma y los accesos que le vamos a estar brindando. La reunión va a ser pequeñita, va a ser de 10 a 15 minutos. Solo es para brindarle información de cómo funcionan los cursos, darle una pequeña guía en la plataforma. Vamos a empezar. Ok. Bueno, primero que nada, Isaac, lo que va a recibir por correo electrónico y por WhatsApp va a ser el siguiente mensaje. Aquí nosotros nos estamos saludando, dice la información. Y está el enlace del curso. Esta es la información que usted va a recibir el día de mañana. Ok. Estos correos y mensajes van a comenzar a caer. Nosotros recomendamos que nos confirmen de recibido. Eso nos da a entender que todo está en orden, que no hay ningún problema, que tienen accesos. Si tienen dudas, pueden comentarlo. Yo voy a estar bien pendiente de usted y de todos los demás inscritos porque hemos unido un grupo en donde se va a subir material para que pueda practicar. Aquí estaba viendo que usted había escogido el TOEFL, módulo 1, ¿verdad? Sí, así es. Ok, perfecto. En ese caso, este es el mensaje que usted está viendo ahorita de un principiante módulo 1. Sin embargo, este mensaje va a ser ajustado al curso que usted ha solicitado, que en este caso es este. En la plataforma de aprendizaje, usted se le va a dar acceso a este curso para que usted lo pueda desarrollar. Ojo, es importante aclarar que en estos cursos, de momento, no tenemos facilitador. Sin embargo, nosotros estamos brindando una inteligencia artificial en el cual usted se puede apoyar. Ya vamos a hablar un poquito acerca de la inteligencia artificial. Vamos a ver un poco el curso. Y aquí está. Son cuatro secciones. Usted lo puede trabajar a su tiempo. Si usted tiene tiempo en la noche, en la mañana, en la tarde, cuando usted pueda. Puede ver los videos, revisar los ejercicios, realizarlos las veces que quiera. Y también apoyarse con el chat. Ya lo voy a mostrar un poquito. Vale, este es un video introductorio. Son tres videos introductorios. Y aquí están unas pruebas. La plataforma es bien sencilla de entender. No se ha adaptado para que se entienda fácil, para que no se pierda los participantes. Nosotros vamos a estarles creando un usuario. Es importante aclarar que el usuario que usted no brindó, este, sea el correo, perdón, sea el mismo. Porque si usted ingresa con uno y nosotros tenemos otro, no va a poder ver el curso. Es más, si crea la cuenta de su persona, este, no va a ver nada. Y ahí muchas veces hemos tenido problemas de que el participante no ve nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un correo, se creó el usuario, se le dio el acceso a ese correo. Y en su caso, no va a ser así. Un ejemplo, si usted vede un correo y usted utiliza el de su empresa, por ejemplo, no va a poder ingresar. Y aquí en el correo, abajito, dice correo utilizar. Aquí destacamos que el correo que nosotros tenemos es el que usted da un brindón. Abajo dice, utiliza el correo brindado al centro de formación para obtener el acceso correspondiente. Y su contraseña, normalmente nosotros ponemos del 1 al 8. Esa es la contraseña que nosotros le ponemos a las cuentas. En este caso va a ser la misma manera con usted. Ahora bien, si usted tiene dudas, si usted quiere apoyo, puede apoyarse con sus compañeros de grupo en WhatsApp. Sin embargo, en su caso, es la persona que más alto está en el nivel. Prácticamente usted puede ser hasta el profesor de la gente que está ahí. Porque hay personas de principiante 1, principiante 2, intermedio 1. Usted es el que está bastante arriba por los demás en el tema de inglés. Sin embargo, se le va a estar compartiendo material conforme a los niveles que corresponde. Si en dado caso usted ve información para personas bien básicas, también va a haber información para su nivel. Ahora bien, va a encontrar este enlace que nosotros nos vamos a mandar. Nosotros le llamamos Chatbot. Se llama MiTutor. Esta herramienta es exclusivamente de inglés corporativo. También nosotros nos llamamos certificaciones internacionales, dado que brindamos también certificaciones. Pero se le va a dar acceso para que usted pueda usarla. ¿Cómo funciona eso? No sé si usted ha interactuado con este tipo de herramientas. Sí, ha utilizado el ChatGPT. Funciona de la misma forma. Aquí usted se puede apoyar, puede usar esta herramienta, puede usar ChatGPT. No hay ningún problema. Nosotros estamos incorporando estos métodos, dado que hoy por hoy no tenemos los profesores. Sin embargo, se espera en un futuro seguir en la misma metodología o cambiar ChatGPT con el apoyo de un profesor, con un facilitador. De momento no tenemos cursos apoyados. En este caso, el que era el INSAFORM, el INSCARF, no se ha informado nada. Sin embargo, es muy probable que si en dado caso se llegue a proclamar, a decir algo, nosotros lo estaríamos cambiando de modalidad. Pero no sabemos nada. ¿Qué quiere decir eso? Usted ya no estaría pagando. Ya no estaría pagando y se le incluiría un profesor. Todas las herramientas las tendría, pero se le incluiría ya el profesor quien le estaría brindando ya las clases en un horario establecido. Nosotros le estaríamos brindando esa información. Si usted le parece tomar ese curso o quedarse como está, usted nos invita. Pero hoy por hoy le estamos brindando estas herramientas para que usted pueda estudiar y no quedarse. Muchas empresas, centros de formación están en la misma situación. Esto es para aclarar el tema de lo que está ocurriendo de momento. Así que la plataforma funciona de esta manera. Si usted quiere ver su progreso, aquí a la derecha, vamos a ver la plataforma como estudiante. Aquí a la derecha, donde dice curso, dice progreso, usted va a ver su progreso. Ahorita le aparece todo en cero porque no le desarrolla ningún ejercicio. HW01, HWB significa Homework. Homework 1, Homework 2, Homework 3, Homework 4. HWB promedio significa el promedio de las secciones o de las tareas. Midterm, examen final, examen medio, perdón. Y final, que es examen final. Este total es la sumatoria de todos los cursos, de todas las tareas y exámenes. Nosotros hemos puesto que pasa con un 7.5. Una vez usted pasa, nosotros como inglés corporativo, le extendemos un diploma en el cual se le será entregado tanto por WhatsApp como por correo. Haciendo constar que usted participó con nosotros el curso de preparación TOFO, módulo 1. Hasta este punto, Isaac, no sé si tiene alguna duda o alguna consulta. Sí, solamente un nodo con respecto. Me mencionó que va a mandar mi información para ingresar también a un chat de grupo de WhatsApp. Sí. Entonces, ahí se va a compartir archivos, me mencionaba. Sí. Para práctica. Correcto. Ahí se le va a estar compartiendo todo tipo de información, material adicional, aparte de la plataforma, del chat, toda esa información se le va a estar compartiendo por medio de ese grupo. Yo le voy a dar acceso al grupo. A más tardar, después de la reunión, le voy a dar acceso para que usted se una y vaya viendo todo el contenido que vayamos subiendo. Ok. No sé si hay alguna otra duda. No, solamente será. Vaya, perfecto. Sí, yo pensé que como la descripción del curso aparece que son 40 horas, si no me equivoco. Entonces, yo pensé que como parte del material, aparte de lo que aparece aquí, porque tuve la oportunidad de llevar el curso de Excel Intermedio, y sí, ya estoy familiarizado con el funcionamiento de la plataforma, el ingreso del usuario, la contraseña desde 1 al 8. Entonces, pero igual, según había entendido, pensé que también se nos iban a compartir, por ejemplo, sesiones pregrabadas, digamos, algún facilitador del pasado que haya realizado este tipo de clases o así. Aparte de lo que aparece, también habrían como sesiones pregrabadas desde Zoom, explicando esos archivos que nos iban a compartir. Pero según estoy entendiendo, entonces, en el grupo de WhatsApp se lo van a compartir archivos, pero de práctica, no directamente una sesión grabada de clases, una secuencia que se vaya mandando semanalmente o algo por el estilo. Vaya, nosotros, Isaac, le podemos estar compartiendo eso, lo que usted nos indica, clases pregrabadas donde se ha hablado, por ejemplo, del curso de preparación TOHOL, y usted vaya entendiendo. Se le puede compartir, no hay ningún problema. Yo mismo se lo voy a estar compartiendo, entonces, si usted lo desea. Nosotros, lo que estamos ofreciendo también es exclusividad, que el participante se sienta, que le están dando todas las herramientas posibles para que vaya aprendiendo. Nosotros, así como usted dice, si usted desea que se le comparta las videoconferencias del curso de preparación TOHOL, módulo 1, una videoconferencia pregrabada de 100 días, nosotros, con mucho gusto, se lo estaríamos compartiendo. Es más, le podemos hasta compartir la playlist completa en donde ahí usted va a encontrar todo el contenido de este curso, si así lo desea. Exactamente. Eso es lo que necesitaría, porque la modalidad con los tres facilitadores es bastante mejor, ¿verdad? Claro, yo entiendo la situación actual de la compañía, del trabajo de ingreso operativo, sin embargo, pues, sí me gustaría tener ese acceso, porque así como se va elaborando esa playlist, que cada clase la vaya añadiendo, ¿verdad?, el facilitador. Entonces, en este caso, si ya hay una playlist hecha de un grupo pasado, pues, está bien, me gustaría verlo para, conforme vaya trabajando los ejercicios, de igual manera, pueda ir viendo esas presentaciones, porque van precisamente apegados al orden que lleva aquí en la plataforma. Entonces, sí me gustaría que me la pudiese compartir, por favor. Sí, claro, nosotros se la vamos a compartir tanto en el grupo, se la vamos a compartir por WhatsApp, para que usted vea todo el contenido y usted no le quede ninguna duda. Y si desea algo, si quiere alguna duda, alguna consulta, realícenmela a mí, yo con mucho gusto le voy a estar apoyando, por eso no hay ningún problema. Muy bien, entonces, básicamente esa sería mi última pregunta y muchas gracias por la explicación. Ok, perfecto, Isaac, en este caso ha sido un gusto. Cualquier duda o consulta, estamos a la orden. Muy bien. Bueno, muchas gracias, porque igualmente fue el día. Gracias. 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 Gracias.